Vez Televisión Las Islas Galápagos se convierten en la ventana de reflexión del arte contemporáneo que inspiraron a ocho artistas latinoamericanos a presentar sus trabajos en el marco de Latin American Roaming Art Lara, en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito Creo que la muestra nos brinda la posibilidad de la interrelación de las voces propias con las voces extranjeras con el mundo del arte contemporáneo que está más allá de los límites del Ecuador y que es importante para el crecimiento de los artistas locales que bueno, los artistas locales también están en esos mercados y en esos círculos intentando también dialogar Eso es lo más interesante creo yo de la muestra la posibilidad de que haya una vitrina que acoja esos dos lugares La curaduría del proyecto escogió la temática de Galápagos para abordar desde varios ángulos la flora, fauna e historia de las islas Nosotros como Centro de Arte Contemporáneo lo que hemos hecho es acoger la muestra Finalmente esas decisiones de la curaduría tienen que ver con diálogos internos que ellos tienen La muestra Lara es una muestra itinerante que va por varios sitios de Latinoamérica en cada una de las ediciones que hace y en este caso tocó el Ecuador y hablaron de hacerlo en Galápagos por una decisión interna de curaduría que tienen ellos Para este proyecto los artistas visitaron y excursionaron en las islas participando también en encuentros científicos, conversación con guías, hoteleros y colonos El producto final de esta investigación se evidencia en los trabajos expuestos en el CAC Una reflexión de artistas que se dejaron impactar por las islas pero no solamente por la geografía o la naturaleza sino también sobre las relaciones sociales, antropológicas que tienen las islas Así que eso es lo que la gente puede ver Son ocho artistas, entre ellos tres son ecuatorianos y cada uno de ellos ha hecho una producción a partir de la residencia Eso es lo que puedo decir de los artistas Lara nació hace cuatro años con el financiamiento de la corporación Asia City Trust con la idea de crear y configurar una visión amplia sobre lugares poco tratados por el arte contemporáneo en Latinoamérica El título de una de estas piezas es El mundo está patas arriba como una tortuga dada la vuelta La tercera obra se llama No recojas a este hombre y también se refiere a una historia real de las islas Galápagos del siglo XIX Hubo un tirano Cobos que fundó un hacienda del progreso en la isla de San Cristóbal y se convirtió en... para castigar era el que tenía el absoluto control de la gente que eran presos y criminales que venían de Guayaquil y que tenía además el control total de la entrada y salida de cosas de la isla del agua, de la comida y de absolutamente todo lo demás y este tirano para castigar a sus disidentes los cogía y los dejaba en otras islas abandonadas sin agua y sin alimento pero además dejaba letreros en toda la isla advirtiendo a los otros barcos que pasaban por ahí que decían no recojas a este hombre porque es 20 veces un criminal entonces el naufragado, aquel que estaba exilado y naufragado en una de estas islas condenado a morir, levantaba su bandera para que los otros barcos le vean y nadie le recogía porque había esta advertencia del tirano Cobos Los artistas que participan en esta edición han presentado proyectos en prestigiosas instituciones, museos y galerías de todo el planeta de Adrián Balseca, la obra se llama Proyecto para un retrato el origen de las especies introducidas y la obra está hecha a partir de un árbol de cedrela que es una especie de maderable introducida en las islas Galápagos a partir de la cual un artesano que vive en las islas Galápagos un colono, segundo Ruiz, elaboró una autorrepresentación de su rostro en esta madera, que la pueden ver como una pieza escultórica además acompaña un proceso de video que cuenta todo el proceso de la fabricación de la escultura cómo fue tallada y cómo fue terminada y finalmente hay unos paneles de OSB que son paneles de aglomerado de madera que generalmente se utilizan en construcción de madera de estándar pero Adrián lo que construyó es un panel en maderas introducidas también entonces estas son especies que son introducidas que son una especie de plaga en las islas y que por las cuales se las puede extraer de la isla y se las puede trabajar entonces sí, finalmente esto hace eco con las obras pasadas de Adrián Balseca que hablan sobre el extractivismo y es una crítica también al conservacionismo de las islas un poco absurdo ya que todo está de alguna manera plagado y incluso el hecho de que el hombre esté ahí ya implica un daño a la conservación de las islas ¿Qué opina de la obra en general? Bien que se haya hecho en Galapagos creo que es un lugar de tensiones que se remonta a una historia también que un poco dista del continente y interrogar la zona, la región desde ahí me pareció muy acertado La de las botellas me parece una obra bastante poética después de esa obra creo que los caparazones estos impresos y armados en cartón creo que también es de lo mejor creo que en realidad la muestra tiene unas grandes obras creo que son de las muestras que pocas veces se ven acá y no sé, tiene un gran nivel Entre las muestras destacadas están la de la artista María José Arjona quien sorprendió a los asistentes con su performance de larga duración línea de vida que consiste en botellas colgadas a 30 centímetros del suelo evocando a las olas del mar las muestras en el mar ¡Viva elkomágor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.